En momentos que la reforma educacional pasa a ser discutida en el Senado, los colegios particulares subvencionados de la zona mantienen la evaluación de seguir vigentes o eventualmente cerrar sus puertas dependiendo de las condiciones en que se vote finalmente la reforma educacional. En ese sentido, Carlos Huerta, sostenedor del Colegio Alonso de Arcilla, evaluó las recientes actividades efectuadas a la luz de la convocatoria hecha por la Confederación de Padres y Apoderados con FEPA. La preocupación de qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados no es una preocupación local, no es una preocupación solo de Melipilla. Nos pudimos dar cuenta de que la preocupación es una preocupación masiva a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esta fue una caminata o marcha, como quiera llamarse, que se hizo un día sábado. Es decir, teníamos gente de muchos puntos de Chile. Teníamos gente de Calama, teníamos gente de Chillán, uno de los pocos que yo puedo mencionar. Entonces quiere decir que hay una preocupación y eso es por algo. ¿Se logró el objetivo en esta marcha, en esta caminata en este caso? ¿Caminata familiar? Yo creo que el objetivo que teníamos como Melipilla era hacer ver nuestra preocupación por los posibles cierres de algunos colegios. Y quiero dejar claro que es un posible cierro ante una eventual reforma tal cual como está. Y también quiero dejar claro que el espíritu de todos los colegios de Melipilla no es cerrado. Eso hay que dejarlo muy claro. Explicó que la preocupación del futuro de su plantel y de otros en Melipilla es creciente y de paso genera incertidumbre dentro de las familias. El colegio sí hay, creo que varios colegios más en Melipilla. Si no se adecúa la reforma a nuestras estructuras, lamentablemente vamos a tener que cerrar. Pero no es un tema de voluntad nuestra, es un tema de reforma. Y eso, por favor, quiero dejarlo muy claro. Luego de la caminata familiar de este fin de semana, al parecer se están viendo que se están abriendo algunas ventanas. Se cerraron algunas puertas, pero se están abriendo ventanas. La verdad no sé, no sé. Espero como sostenedor, espero como apoderado, como apoderado de colegios particulares subvencionados, que así sea y hayan, existan, existan algunos senadores que tengan cordura y no echen abajo este sistema, este sistema de colegios particulares subvencionados, este sistema de educación mixto, como dicen por ahí. Explicó que la idea no es cerrar él o los planteles, pero aquello dependerá finalmente de cómo salga la reforma desde el Congreso Nacional. Cualquier decisión que tomemos como Colegio Alonso Bersilla, sin duda va a ser una decisión que va a estar de la mano con la nueva reforma. Es decir, primero tenemos que tener ley. Cuando este proyecto de reforma se convierta en ley, nosotros tomaremos nuestras decisiones. El próximo año el Colegio Alonso Bersilla sigue tal cual como está. El año subsiguiente el Colegio Alonso Bersilla sigue tal cual como está. No solo el Colegio Alonso Bersilla, o sea, todos los colegios a nivel de Chile no pueden tomar decisiones a raíz de la reforma si todavía no existe. ¿Del 2018 podríamos estar hablando recién? A ver, todo va a depender. Si la ley se promulga el año 2014, los cambios deberían ser el 2017, creo. Descartó que exista alguna campaña del terror, sino más bien se observa la realidad que vive la educación particular subvencionada en la zona y por ende en el país. La campaña del terror ha sido como una frase muy repetida hoy día en la prensa. Y la verdad que no, yo soy súper claro y no es ninguna campaña del terror. Y se los digo, como se los dije a mis apoderados, a todos, a nuestro personal, mirándolos a la cara, nuestro espíritu, nuestro ánimo no es cerrar. Nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestras ganas, es seguir adelante con nuestro proyecto educativo. Con nuestro proyecto educativo. Eso es nuestro espíritu. Y en este momento, ¿por qué decimos que podríamos cerrar? Estamos diciendo que se podría cerrar, ¿por qué? Por una razón súper simple y súper puntual. La actual reforma no considera a colegios que tengan deuda dentro de su sistema. Es decir, nosotros no tenemos problema en pasar a ser una fundación. Pero la reforma es súper, súper, súper clara. Dice, las fundaciones deberán ser dueñas de sus establecimientos y dichos establecimientos no pueden tener deuda. Nuestro edificio tiene deuda.